hola hola amigos bienvenidos al canal bueno hoy les traigo dos ideas increíbles con una botella de plástico para la manualidad número uno para esta idea lo que voy a hacer es que voy a utilizar esta botella de agua y voy a estar partiéndola en dos y bueno las dos ideas van a ser con esta botella entonces lo que voy a hacer es que voy a agarrar la primera parte la parte de arriba le vamos a quitar esto también voy a estar quitándole el pico de mi botella esto es importante si queremos darle el efecto que le voy a dar a esta manualidad ya ustedes me dirán en los comentarios vayan adivinando qué es lo que voy a hacer con esta primera parte de mi botella voy a usar pegamento diluido en agua y también estaré usando papel higiénico y lo que voy a hacer es que voy a cubrir toda mi botella con este papel recuerda también que si no tienes papel higiénico no quieres usar este puedes usar papel periódico puedes usar cualquier tipo de papel que tengas vamos a estar usando y eso pero también puedes estar usando cemento blanco o gris si tienes en casa yo tengo este yeso una vez que esté seco lo que voy a hacer es que voy a agregar el yeso y voy a estar extendiéndolo con una cucharita alguna paleta que tengas o también puedes usar tus manos solo recuerda protegerte con unos guantes esto lo vamos a dejar secar y una vez que esté seco vamos a usar una lija y vamos a pues alijar toda nuestra etapa de esta forma hasta que quede liso alguna idea de lo que estaré haciendo con esta parte de la botella bueno vamos a usar pintura acrílica de color rojo y la verdad es que esta primera idea a mí me encantó me fascina y ya ustedes verán para qué lo voy a usar vamos a dejarlo secar puedes darle dos manos si quieres y ahora vamos a usar pintura acrílica de color blanco un ponciador redondo o alguna esponjita que te sirva y voy a marcar varios círculos si saben ya lo que voy a hacer bueno si voy a hacer un hermoso hongo o champiñón para mi jardín y la verdad es que yo quedé encantada con el producto final esto lo voy a dejar secar y una vez que esté seco vamos a proteger nuestro trabajo con este barniz es un barniz brillante y bueno mientras esto seca vamos a estar trabajando con una botella de vidrio la vamos a estar reciclando esto lo voy a dejar a un lado aquí tengo ya mi botella lo que voy a hacer es que voy a usar hilo de jute de color beige pero también puedes pintar la botella si lo prefieres o también puedes usar estambre o cualquier otro tipo de hilo que tengas en casa para la base de nuestro champiñón listo vamos a recortar y ahora sí vamos a pegarlo en nuestra nuestra tapa voy a usar también yeso voy a colocar bastante y voy a meter mi botella de esta forma y voy a esperar un ratito para que se seque aproximadamente lo deje secar como cuatro horas y miren el resultado final la verdad es que a mí me encantó una idea muy práctica muy linda nadie pensaría que está hecho con una botella de vidrio y una botella de plástico ustedes que piensan acerca de esta primera idea les gustó recuerda que puedes dejar tu dedito arriba y me compartiendo este vídeo para que otras personas también se unan a nuestro canal para la manualidad número 2 aquí estaremos usando obviamente la parte de abajo de nuestra botella voy a recortar bien para que quede perfecta ahora voy a colocar cinta adhesiva de color blanco esto me va a ayudar mis chicas y mis chicos a que cuando vaya a usar el silicón caliente pues no se vaya a derretir mi botella el plástico no le vaya a pasar nada entonces la forma como ustedes se lo quieran colocar está bien yo lo voy a colocar arriba en la parte de abajo y donde empezaré a pegar le voy a colocar también la cinta adhesiva bien ya tenemos esta parte y vamos a abrir dos orificios con cualquier máquina que te sirva para abrir huequitos o también puedes usar un cúter y vamos a conseguir un cartón tomamos la medida de la parte de abajo y para la parte de adentro es muy fácil vamos a estar forrándolo con tela de color gris pero ustedes pueden también usar la tela de su preferencia hacemos unos cortes en las esquinas luego otros cortes para facilitar mi trabajo a la hora de pegarlo de esta forma y simplemente ya forramos nuestro cartón y listo vamos a dejarlo a un lado aquí tengo ya la tela que estaré usando para la parte de adentro voy a estar colocando el silicón caliente como ven pues no le va a pasar nada a nuestro plástico ahora vamos a darle la vuelta y esto lo vamos a meter en nuestro envase o nuestra botella de plástico organizamos bien y ahora sí vamos a pegar el cartón y ya la parte de adentro está lista vamos a marcar con nuestro lápiz dónde es que están los hoyitos para no perdernos y la parte de afuera estaré usando esta tela que se me hace súper linda delicada ustedes también pueden hacer esta manualidad para el día de las madres para el día de la mujer para simplemente regalar o hacer manualidades y que puedas venderlas y ganarte un dinerito extra porque no vamos a estar pegando muy bien nuestra tela miren qué bonita es y como les dije ustedes también pueden usar la tela de su preferencia en la parte de abajo me quedó un poquito de tela entonces lo que voy a hacer no la voy a cortar sino que el hecho pegamento y listo vamos a usar también este encaje lo estaremos pegando con nuestro silicón caliente y aún los hoyitos que marcamos ahí están así que no va a ser difícil de encontrarlos perfecto pegamos muy bien y para los hoyitos o los lados voy a usar este cordón voy a quemar las puntas con un poquito de fuego metemos esta forma con cualquier aparatito que te sirva para pasar el hilo de un lado al otro a otro extremo cortamos lo que sobra y así de fácil vamos a hacer nuestras agarraderas también lo puedes hacer con alambre y algunas bolitas si lo prefieres como lo hemos hecho en otras manualidades miren qué bonito mis chicas y mis chicos y como toque final esta hermosa flor yo lo voy a dejar así pero ustedes le pueden agregar lo que quieran y usar esto para organizar en el baño organizar en la cocina colocar flores bueno lo que ustedes quieran hacer bueno mis amigos esto ha sido todo por el día de hoy yo espero que te haya gustado estas dos ideas que te traje con tan solo una botella recuerda apóyame a mi canal dejando tu dedito arriba y compartiendo este vídeo con dos personas ayúdame a crecer y gracias por estar aquí y nos vemos en un próximo vídeo que dios te bendiga grandemente y feliz tarde chau chau chau